Hola vecina, ¿dónde vas tan guapa? ¿Se va a tomar la foto? Pues no habías ido ya antes al módulo. Sí, pero como soy nueva en la colonia, presenté mi cambio de domicilio. Y ya me avisaron que tienen mi credencial en el módulo. Sí, es cierto. Mi hijo se apuntó. Le llegó el aviso y ayer en un ratito se fue a tomar la foto. Bueno vecina, nos vamos. Adiós. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! ¡Listos!